Hola, ¿cómo estáis? Esta es EscuelaMásica.net, curso de guitarra española para principiantes, lección número 16. En esta lección vamos a aprender, vamos a ampliar nuestros conocimientos sobre las notas en la guitarra, concretamente vamos a ver las notas en la cuerda 4. La cuerda 4 es un bordón, quiere decir que igual que habíamos tocado estas cuerdas, primera, segunda y tercera, para utilizar como, por ejemplo, para tocar melodías, como el himno de alegría, la cuerda 4, aunque también se puede utilizar como para hacer melodías, o la quinta o la sexta, normalmente se utilizan para acompañar, para hacer un bajo, lo que se dice un bajo. El bajo es una nota grave, una nota sobre la cual podemos construir un acorde, por ejemplo, si empiezo por la sexta cuerda, puedo construir el acorde mi menor sobre este bajo, si empiezo a una cuerda quinta, puedo construir la menor sobre este bajo, y la cuerda cuarta, que es la que nos ocupa hoy, es un re, podemos hacer por ejemplo re mayor, porque esto es lo que ocurre que la cuerda re, esto lo veis en la pantalla, también lo podéis ver en esta imagen que la vais a tener en la lección correspondiente, la lección 16, vemos que si tocamos la cuerda re al aire, eso está representado por un esquema, un diagrama en la pantalla, vemos un punto que me representa la cuerda al aire, y sería la nota re, luego tenemos en el traste 2, la nota mi, y la nota fa en el traste 3. Entonces, esto lo podemos hacer tanto punteándolo, como habíamos punteado las otras cuerdas, como también con el pulgar, el pulgar lo utilizaremos para los bajos, y en este caso lo que hacemos es, tocamos la nota, si os fijáis, y luego el dedo se queda en el aire, bien, haremos un tutorial sobre esto, el dedo se queda en el aire, no se queda apoyado, como pasaba con las otras notas, cuando tocábamos con el cico en medio, el dedo se apoyaba en la cuerda cautiva, no, aquí se queda en el aire, el pulgar, porque de esta manera la nota suena más tiempo, resuena, digamos, esto lo veremos con más detalle, de momento suele saber que tocamos, punteamos, digamos, la cuerda con el pulgar sin apoyar, una vez que tocamos la cuerda, el dedo se queda en el aire, re, mi y fa, tenéis que memorizar estas notas, re, perdón, re, al aire, mi, en el traste 2 y fa, en el traste 3, es importante saberse de memoria las notas, hoy vamos a aprender solo 3, de acuerdo, y luego ya las utilizaremos para hacer melodías o para hacer acompañamientos bajos, también como he dicho antes, se puede, hacer también, punteando, porque es una nota que es grave, pero no es demasiado grave, normalmente los bajos se tienen que usar más bien el pulgar para tocarlo, aunque algunas melodías sí que se pueden tocar en los bajos y punteándolas normalmente. Bien, pues esto es todo en cuanto a la cuerda 4, esto que tenéis en la pantalla es un diagrama con las notas, aunque habitualmente me va a parecer, como veis ahora, unos puntos negros sin ninguna nota, porque se supone que no sabemos de memoria el nombre donde están, los puntos nos serían una ayuda para saber dónde poner los dedos, en el caso de hacer otras escalas, que ya veremos escala, ya veremos acordes, y estos puntos nos van a ser un muy útiles, pero no llevarán el nombre puesto, bien, aquí está con el nombre, y aquí sin el nombre, así que acostumbranos a este tipo de diagrama porque lo vamos a utilizar mucho. Cuarta a cuarta, re al aire, mi en el traste 2 y fa en el traste 3. Bien, pues esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima lección, lección 17, donde hablaremos de la cuerda número 5. Así que ya lo sabéis, si os interesa recibir mis correos, suscribiros para estar al corriente de las nuevas lecciones. Hasta pronto. ¡Gracias!